A mí me dijeron que si había algún problema me llamarían, me dirían algo y yo todavía desde que lo operé, pues no he visto a Arturo todavía. Yo sé que él ha estado jugando ya en Italia y que ahora ha vuelto hacia acá. Yo espero que, y según noticias que he tenido, es que está bien. Lo que tuvo una lesión, si no recuerdo mal, a nivel muscular, tuvo un pequeño esguince, tuvo que estar unos días parado, pero vaya, en cuanto a la rodilla me dijeron que todo iba muy bien, tanto por parte de aquí como por parte de la Juve, su club actual. Bueno, esto es uno de los especialistas y es para muchos, al menos en el medio deportivo, en el futbolístico, se dice que es el especialista más capacitado para operar y recuperar más prontamente a un futbolista de los meniscos, que fue el tema que lesionó a Arturo Uvial. Pero le preguntamos también acerca de la decisión de Arturo Uvial de haber ido a la Copa del Mundo. ¿Fue responsable Arturo Uvial al tomar esa decisión? ¿Se conversó antes si realmente era posible llegar a la Copa del Mundo? ¿Qué dice el doctor acerca de esta decisión que todavía es tan polémica? Lo escuchamos de inmediato. Hay que pensar que esto es un deporte profesional y un jugador cuando quiere defender la camiseta nacional hace lo que sea necesario, ¿entiendes? O sea, esto hay que respetar a la persona. Si usted se pone en su lugar, muy posiblemente, y le dicen, ¿tiene la posibilidad de defender a Chile con la camiseta nacional? Pues seguramente que usted diría, yo, pues aunque tenga un dedo roto, aunque tenga cualquier cosa o me hayan operado hace poco tiempo, como en el caso de Arturo, pues yo quiero defender la camiseta nacional, porque esto es una ocasión que la ofrecen cada cuatro años y si tiene la suerte de estar en el equipo nacional, pues a uno le gusta defenderla. Esto es lógico y normal. No solamente lo hemos visto en Arturo, sino que lo hemos visto en otros jugadores. Bueno, fue un poco lo que se mencionó durante todos estos meses. Fue decisión de Arturo Vidal de ir a la Copa del Mundo, de acelerar el proceso y de estar con la selección chilena. Él lo decía también, yo soy solamente el médico, no puedo estar en el cuerpo del jugador, en el pensamiento del jugador, solamente doy recomendaciones y la decisión final siempre, siempre la tiene el jugador y no el doctor. ¿Qué dijo acerca del proceso que se va a llevar a cabo ahora? Porque se dice que aún tendría algunas molestias. Él tuvo parado un mes por una lesión muscular, en realidad, que la llevó a cabo luego de esta lesión en la rodilla. ¿Qué dice el doctor acerca de lo que viene ahora para Arturo Vidal? ¿Qué podría pasar con su recuperación? Escuchemos de inmediato al doctor Ramón Cugat. Esta semana pasada yo hablaba con el doctor Tencone, que es el jefe de los servicios médicos de la Juve, y me dijo que estaba muy bien. Lo que yo aconsejé, digo, sería interesante para proteger mejor la rodilla, pues ponerle unos factores de crecimiento cuando lo precise. Digo, vosotros mismos, bueno, pues no te preocupes, Cugat, que cuando creamos conveniente tengamos un agujero, tendremos a ver y miraríamos si hace falta ponerle o no factores de crecimiento en la rodilla para ayudar, que es una terapia muy biológica, muy corriente, normal hoy en día, que ayuda mucho a los futbolistas a proseguir y en un estado mejor y preservación de cartílago por descontado.